Entonces, nosotros hemos manejado un programa de capacitación 2016. Esta es una secuencia de la Escuela de Artes y Oficios, que es un proyecto de la Alcaldía de Girón. Entonces, en 2015 se trabajó en temas de seguridad alimentaria, hospitalidad, se trabajó en el tema de elaboración de postres, buenas prácticas de manufactura, artesanías, entre los temas, ¿no es cierto? Entonces, ahora nosotros manejamos un programa 2016 que pretende integrar también a la parte de Girón y sus alrededores. Este taller tiene 40 horas de duración, está dirigido a emprendedores o a personas que deseen mantener sus emprendimientos también. Todo el entorno al rescate del uso de los materiales, del uso de los recursos que tiene la zona de Girón. Por ejemplo, el tema de gastronomía, hemos pedido hacer la gestión con INV Minerales, que nos proporcione el facilitador. El municipio proporciona todo lo que son las instalaciones, los insumos para la elaboración de cada uno de los platos. Bueno, aquí la idea de estos talleres ha sido para venir con nuevas recetas para que las personas puedan aprovechar mejor los productos de la zona, como son el zambo, el zapallo, para que también se recupere el uso, por ejemplo, de la quinoa, del amaranto, que son productos ancestrales, pero que desgraciadamente se ha perdido el uso en nuestra cocina diaria. Entonces, es para recuperar todo ese uso de hierbas, como la pacunga, por ejemplo, que solo se da al cuy y que ahora ya la hemos utilizado en sopas con un muy buen efecto. Aquí es una zona que produce bastantísimo zambo, toda la zona de la suay, pero desgraciadamente llega a un punto en que el zambo, como hay tanto, no se le aprovecha como se debería, a pesar que es una fuente muy grande de vitaminas y minerales. Además, tiene mucha cantidad de agua, lo cual nos facilita digestión y todo eso, es un producto muy saludable. Y prácticamente solo se le utiliza en guisos, en sopas y nada más, cuando podemos hacer un cien número de platos, como es el tamal de zambo y aprovecharlo y dar otro uso al zambo. Sabe que para mí ha sido muy grato encontrarme con este grupo aquí de personas de Girón. Hay hombres que están participando en el taller de gastronomía, lo cual no es muy usual en mis talleres. Y hay mucha respuesta, porque hay gente muy hábil que también trabaja allá en cocina. Entonces, aquí, además de lo que yo les imparto, es un intercambio de conocimientos que se da, lo cual enriquece totalmente los talleres. Sí, también, sinceramente, estamos aprendiendo mucho y yo creo que vamos a aprender muy bien. Entonces, al menos, al menos que yo tengo un local, entonces vamos a promocionar bastante y para que resulte lo mejor. O sea, más o menos lo que es en sopas, para mí, promociona bastante. Entonces, gracias a Cachivita también, que nos está ayudando bastante. Hemos estado pendientes que en el Infocentro siempre ha habido la apertura para este tipo de cursos. No es el primer en el que participamos, entonces ya teníamos conocimiento de esta situación. Y ahora estamos en un nuevo curso, en este caso es el de cocina. Hay muchas personas que sí nos gusta la cocina. Y obviamente no, es una tradición que un hombre cocine. Todo un siempre, usted ve, chefs son cocineros. Y las mujeres, obviamente, por costumbre ya están en la cocina. Pero de los hombres hay que buscarles. Hay muchas cosas por conocer, muchas cosas nuevas por mejorar. Y ingredientes que a uno a veces no se les toma en consideración y son muy importantes. Y más que nada, económicos y que se encuentran a veces en el patio de la casa. Gracias. 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 Gracias.